El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por EDUCO, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento Pequeñas Voces. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el buen teatro a las niñes en base a la protección. Camila, ¿qué te parece este tema? Bueno, pues la verdad este tema me parece súper crucial porque estamos hablando sobre la protección que se nos otorga a nosotros la niñez y sabemos que EDUCO trabaja con y para la niñez especialmente en la parte norte del país. Pues claramente para que los niños aprendan sobre sus derechos, se mantenga, digamos, si un adulto o incluso un niño le dice vos no puedes hacer esto, ellos ven si pueden o no, si se los pueden prohibir. Porque digamos, no nos pueden prohibir algo que es nuestro derecho, algo que se nos otorga. Entonces es básicamente, tenemos derecho a jugar claramente en nuestro debido tiempo, no vamos a salir a medianoche a jugar al parque. Entonces claramente esta parte de los derechos, especialmente en la parte norte del país, se tiene que ver, es súper fundamental porque allá es como que no saben mucho de los derechos, no saben cómo manejarlos. Pero por eso es que EDUCO se encarga de enseñarlos, transmitir un mensaje hacia la niñez, padres y familiares. ¿Pero qué te parece lo que está haciendo EDUCO en las partes del país? Pues me parece súper fundamental y me parece súper bueno que estén dando talleres sobre la protección, que le estén enseñando a los familiares qué deben hacer en este tipo de ocasiones, donde se miren cómo maltrató a las personas, a los niños. Entonces creo que lo que está haciendo EDUCO es bueno porque está esparciendo talleres donde te enseñan a proteger a la niñez, donde te enseñan los derechos, donde te enseñan cómo dar un mensaje a la sociedad e incluso esparcir el mensaje que ellos están tratando de dar. Así es Camila, estos talleres me llenan el corazón de emoción porque extrañamos ir a Ginoteca con EDUCO y colaborar con los niños con los que están aprendiendo. Pero te quiero comentar que María José también va a opinar sobre este tema vía Sky. Así que vamos con María José, vamos contigo María a ver qué opinas de este tema. Danos tu punto de opinión. Así es Lindsay, yo pienso que es muy importante que todos los niños y las niñas desarrollemos nuestro potencial para poder participar en todas las situaciones, todo el tiempo y en todas partes. También recordar la no discriminación, el derecho del niño a poder participar, el derecho a la supervivencia y la opinión del niño. Ahora, ¿qué es la protección a la niñez? Se refiere a tomar cargo y respuestas de violaciones, explotación y abusos contra niñas y niños. Por ejemplo, explotación sexual, la trata y el trabajo infantil. Recordemos que es muy importante estar pendiente de niños y niñas en casa, en las calles y en todo momento. Ahora, vamos con las chicas a ver qué nos tienen preparado en el set. Muchas gracias María José, me gustó mucho tu aportación, lo que dijiste estuvo excelente. Camila, también te cuento que Educo está haciendo algunos talleres para cómo prevenir el COVID-19 en la escuela de las comunidades que está en las zonas nortes de nuestro país. ¿Qué te parece esto? Pues así he oído que Educo está promoviendo el lavado de manos. Es especialmente súper fundamental en esta ocasión porque seguimos en época de pandemia y claro, la niña es súper vulnerable porque anda jugando en parque, anda en la escuela. Pues creo que lo que está promoviendo ellos, que las medidas de seguridad, el lavado de manos, están enseñando cómo prevenir el COVID-19, cómo proteger a nuestros familiares y a nosotros. Y pues creo que es algo fundamental porque aparte de que nos están enseñando algo, nos están ayudando a que se esparza el virus, a que se forme una gran, por así decirlo, infección. Porque básicamente esto se esparce. Entonces creo que Educo está haciendo muchas cosas, especialmente está promoviendo la seguridad de las niñas y los niños. Así es Camila, yo también quiero darle un mensaje a la población nicaragüense que nos está viendo a estas horas de la mañana, que siempre que vayan a salir de sus hogares, por favor, ama de casa, use su mascarilla y lleve su alcohol gel, ya sea líquido o en gel, para que así usted pueda prevenir este virus y no se infecte. También otra recomendación que les voy a dar es que cuando llegue a su casita, que se quite toda su ropita y se bañe para que no infecte a los demás familiares del hogar. Entonces Camila, creo que hasta aquí ha llegado nuestro segmento Pequeñas Voces. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!